El alcalde del Centro Poblado del Perené pide la construcción de defensas ribereñas ya que tras las intensas lluvias la población corre gran peligro pues podría suscitarse el desborde de dos ríos de esta misma localidad. El alcalde de Perené está bastante preocupado por su población. Las intensas lluvias y la proximidad de dos ríos en su localidad están siendo amenazados en desbordarse e inundar todo el lugar causando daños de grandes magnitudes. El alcalde del Centro Poblado Unión Perené, Faustino Cárdenas Estalla, explicó que su localidad necesita urgente una construcción de defensas ribereñas porque los más de 12.800 habitantes temen de que suceda una desgracia. Es una zona vulnerable que nos ubicamos al medio de dos ríos, a los costados de dos ríos, es decir, a la margen derecha del río Perené y a la margen izquierda del río Pichanaki. Y cuando hace cargazón por efecto de la lluvia, pues prácticamente estamos ya la gente en suspenso, retirando del lugar a los lugares más altos que podemos cobijarnos. Además, el burgomaestre sostuvo que en el gobierno regional existe un expediente con un perfil técnico del presupuesto participativo 2009 que aprobaba 2.800.000 soles para las necesidades de este centro poblado, pero lamentablemente no pudieron continuar con el proyecto porque faltaba el acierto del expresidente Huaro. El expediente está totalmente aprobado con ese presupuesto y aparte está en la fase de inversión. Hace cuenta que la obra está en ejecución cuando tú entras al banco de proyectos, está en luz verde en la fase de inversión. ¿Cuántos señadores están perjudicados? Como les repito, 12.800 habitantes perjudicados. Entre tanto, el alcalde del centro poblado de Perené logró ingresar a la sesión concejal del gobierno regional, donde realizó y expuso la problemática de su jurisdicción.